Una cámara de seguridad del sector grabó el momento en el que una motocicleta atropella a un adulto mayor en la carrera 51 con calle 55 de esta ciudad. Según se puede observar en el video, el hombre aguarda unos instantes antes de decidir si acusar a la otra acera y cuando va a mitad de calle, aparece una motocicleta que logra impactarlo por un costado, tirándolo brutalmente contra el pavimento. El motociclista, que también cae aparatosamente, se incorpora y corre a auxiliar al hombre que ya se ha tendido en el piso sin mostrar señales de movimiento. Algunos comerciantes de la zona y voluntarios esporádicos también buscan ayudar. Minutos después, el mayor afectado es trasladado al Hospital Centenario, donde es valorado y posteriormente remitido a la clínica María Ángel de Tuluá, dada la fractura que sufrió en uno de sus brazos y las múltiples contusiones en todo su cuerpo. Aunque el caso se presentó el pasado domingo, el adulto mayor aún espera una intervención quirúrgica, pues esta habría sido prorrogada en varias ocasiones. Cabe recordar que en esta misma esquina tuvo lugar un accidente que cobró la vida de un menor de edad en el pasado mes de marzo, luego de que fuera arrollado por una volqueta.